Hola, muy buenas a todos y todas, yo soy Boro y este es un nuevo audio vídeo del canal de BoroMV y en esta ocasión vamos a hablar de los servicios de televisión y vídeo por suscripción que están acabando por ser una suma muy importante dentro de una economía familiar y que además han experimentado un alza de precios o van a experimentarlo en breve, pero sin más, vamos a ello. Bien, como os decía, vamos a hablar de los servicios por suscripción, tipo Sky, HBO, Netflix, Amazon Prime, Spotify, Deezer, hay muchos, tanto de audio como de vídeo. El porqué del auge de estas plataformas es evidente, es decir, la televisión comercial convencional es espantosamente horrible. No se puede ver, iba a decir invisible por aquello de que no se puede ver publicidad, incluso fraudulenta dentro de los propios programas, algo que está prohibido si no se expresa, si no se hace de, anuncia de manera expresa, es decir, típico rotulito, public reportaje, publicidad, etcétera, etcétera, que muchas cadenas no lo hacen, ¿vale? Te están incluyendo ya promociones hasta en el parte meteorológico, quiero decir, vamos, de locos, de locos. Bueno, la gente, salvo excepciones, y no nos engañemos, aquí de lo que más audiencia tiene son el fútbol, el cotilleo y poco más, los programas de divulgación científica, poquito, en la 2 y no mucho más. El resto de canales, de comerciales, vamos, el contenido es horripilante, podríamos hablar de algunos debates políticos en la sexta, poco más, es decir, no tanto como para que merezca la pena estar pegado a un televisor, es decir, hoy cada día vivimos de una manera más acelerada, necesitamos las noticias más rápidamente, más en titular, y eso la televisión convencional no lo puede hacer, simplemente porque necesita un espacio para colocar la publicidad, que es de lo que se nutre, de lo que vive, ¿de acuerdo? Bien, como decía, a raíz de todo esto, ahora tenemos estas plataformas que os he comentado antes, Netflix, HBO, etc., etc., pero claro, retrotalléndonos a unos años atrás, ¿os acordáis cuando, por ejemplo, teníamos en Ono, por poner un ejemplo, teníamos el paquete de televisión que había varios niveles, premium, etc., 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 y al final solo por la televisión pagabas 60 euros, pagabas una barbaridad, decías, ostras, esto, bueno, aunque sea por unos meses, vamos a ver si me lo puedo permitir, y entonces se utilizaba de manera, pues, temporal, es decir, voy a contratarlo durante unos meses de vacaciones, por ejemplo, y, bueno, pues aparte de tener a los niños entretenidos, pues me entretengo yo, ¿de acuerdo? Bien, lo veíamos una barbaridad y algo exagerado, actualmente los precios no son estos, pero tiene truco, es decir, tú antes en ese paquete tenías todo lo que había disponible, normalmente eran canales temáticos, porque estas plataformas no existían, Canal Historia, Odisea, etc., 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 y ahí lo tenías todo, pero ahora no, ahora nos encontramos con que, si bien Netflix, por ejemplo, tiene unos precios muy correctos, yo tengo el paquete máximo, creo, recuerda que son 14 euros, y, bueno, pues tengo dos, hasta cuatro dispositivos simultáneamente, nunca llegó a ese máximo, ¿de acuerdo? Pero sí que me interesa la máxima calidad de visionado, que es lo que te ofrece ese paquete, ¿de acuerdo? Muy bien, yo tengo una serie de series, valga la redundancia, en Netflix, pero, si quiero ver Juego de Tronos, si quiero ver, no sé, Westworld, creo que se llamaba aquella, sí, bueno, esta, exacto, si quiero ver otra serie, sin más, sin entrar en detalles, porque es fácil que me equivoque y todo esto, que están en esa otra plataforma, tengo que contratar otra plataforma, entonces ya no son 14, son 14 más lo que sea, u 8 más 8, ya estamos hablando de 16, pero, si hay otra serie que me interesa en Amazon Prime, pues tengo que contratarlo también, que sí, es poco dinero, pero, fijaos, que vamos sumando, si a eso le añado que quiero ver deportes, ya sabéis que mi afición son las motos, y, bueno, pues, soy un auténtico enfermo de esto, tengo que contratar The Zone, si quiero ver Superbike, Elcep, MotoGP, etcétera, etcétera, entonces ya estamos hablando, sí, aquí son 6 euros, pero, bueno, eran 6 más 8 más 8 más 8, 3 por 8, 24 más, ya 30 euros, 30 euros, el fútbol puedo vivir sin ello, ¿vale?, pero tendría que contratarlo aparte porque ninguna de estas plataformas me lo ofrece, quiero que entendáis la situación, al final, estamos pagando, y esta es la sentencia de este vídeo, estamos pagando lo mismo, o sea, podríamos pagar lo mismo que pagábamos antes, ¿de acuerdo?, es decir, la suma de todo sería el equivalente a la barbaridad que pagábamos antes, vamos a ver, no sé, el caso de la música, por ejemplo, Spotify, ¿no?, vale, tú antes tenías emisoras de radio y todo esto, pero es que las emisoras de radio estamos en lo mismo, es publicidad y canciones, yo no sé vosotros, pero poner una emisora de radio supone que un par de días a la semana repiten las canciones, es decir, ponen todo enlatado y al final, oye, no hay programas, ¿me entendéis?, no hay programas temáticos, salvo radio 3, radio 5, en radio nacional, no podemos escuchar una música temática, por así decirlo, al final tienes que caer en una de estas plataformas de Spotify a la que estoy suscrito, ¿vale?, por ejemplo, por ejemplo, seguimos sumando, en fin, simplemente quería dejar aquí esta reflexión de que además Netflix va a subir los precios, que lo sepáis, está subiéndolos en todo el mundo de manera testimonial en algunos casos, unas subidas muy importantes en otros, con lo que al final te va a hacer que pensar mucho, mucho, si continúas con estos servicios, ¿y sabéis qué va a provocar esto?, esto va a provocar la mal llamada piratería, ¿no?, como dice Richard Stallman, la piratería es ponerse un parche en un ojo y asaltar un barco, esto no es el caso, ¿de acuerdo?, además de que la filosofía de Stallman va por la línea de que la cultura es libre y debe pertenecer a todos, no solo a un selecto grupo o a grupos empresariales o todo esto, ¿de acuerdo?, pero eso es un tema a desarrollar porque es muy interesante también, ¿vale?, y ya os digo yo que en plataformas como Jamendo puedes escuchar música de bastante calidad, sin atribución comercial y sin licencia de uso, y que a mí me satisface plenamente, pero bueno, bien, es evidente que ahí no tendremos los últimos éxitos, etcétera, etcétera, ¿vale?, ¿de acuerdo?, como os decía, esto lo que va a fomentar va a ser la piratería, entre comillas, evidentemente no vas a estar suscrito a varios servicios, aparte, aparte de que los tiempos son otros, es decir, cuando empezó la televisión digital por medio de ONU y otros operadores y tal, la economía era de una forma y ahora es muy diferente, es decir, en aquella época teníamos una época más o menos bollante, pero ahora todos estamos muy ajustados con salarios muy justos que han bajado en la mayoría de los casos y que realmente nos hacen prescindir de este tipo de cosas. En otros países probablemente haya más responsabilidad, pero sabemos perfectamente que en este país, si no puedes conseguirlo, lo consigues de cualquier forma. Si no puedes conseguirlo por medios legales, lo consigues de cualquier forma. Además, no nos lo pensamos demasiado, ¿vale? Entonces, que anden con mucho ojo, porque la gente se puede desuscribir muy fácilmente de estas cosas y que han encontrado una línea correcta para que la gente se conciencia de que hay que pagar a los autores y a las empresas y todo esto, pero estamos entrando en un terreno en el que aquí no cuela, en este país. En otros, insisto, no lo sé, pero aquí no cuela. Así que, nada, tenedlo en cuenta. Por cierto, por cierto, HBO promete unos lanzamientos, ¿qué tal? Y ya se está empezando a escuchar en Estados Unidos que van a subir precio. Yo lo dejo ahí para que, bueno, lo tengáis en cuenta. No dejaría de aconsejaros en cuanto a música, también un servicio como Deezer, que es de origen francés, si no recuerdo mal, y que, bueno, también tiene unos precios muy similares. Personalmente me gusta más que Spotify, ¿eh? Cuidado. Lo que pasa es que Spotify conseguí hace tiempo una bonificación y tal, y, bueno, tengo un contrato familiar para varios dispositivos y tal, y, bueno, una modalidad antigua, pero que he conseguido, he seguido respetándola. ¿De acuerdo? Bien, lo dicho. Os emplazo, esto es una reflexión, os emplazo a otro audio-vídeo, y os recuerdo de que está abierto dos vídeos más atrás la posibilidad de colocar ahí vuestras preguntas de cualquier tipo, me da igual. Lo importante es que charlemos, que interactuemos, ¿vale? Me da lo mismo. Temática, motos, Linux, música, hardware, software, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Astronomía, no astrología. Astronomía. Y nada, venga, lo dicho, que me rollo un poquito más de la cuenta. Nos vemos en un siguiente audio-vídeo. Chao. 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 Gracias por ver el video.